Muy buena esta Invisible aquí Que mal Me... Sabéis que me ha pasado una cosa Se me ha lagueado la cabeza, tío La verdad, la fight esa, eh Vamos contra nuestro Hardcounter, eh Por defecto, que es Victor Me debería de poner hasta arriba Lo que pasa es que he cometido un pequeño error Y es que se ha puesto las runas de First Strike Que no son malas runas, pero... Pero bueno, recordamos para nuevos navegantes Que... Haced, por ejemplo, con las runas de Aery La Fez Bullying Se voy a meter en la Aery Me pone de verano, tío Me pone, tú Es que vosotros no sabéis el bullying que me haría Si llevara el... Si llevara el Aery, eh Y porque voy un poco dormido, tío Que es la primera partida del día, pero... Me hunde el pecho, tío, en el Aery Ahora Llévatele por... Está bien saberlo Ahora que se le vaya el escudo Y le tradeamos Pierdo Lo que... En verdad, lo que jarrasea, tío Con una puta barra de maná, eh Es de puta coña La verdad ¿Ves? Es que no sabríais cómo me pone, eh Con el Aery Si me está poniendo así de verano No os imagináis con el Aery, tío Ahí está el flash Está muy jodido, eh Ha gastado su teleport para volver a la línea Y ha gastado el flash Aún sabiendas de que se iba a morir Porque no se podía escapar Eso es una gran movida para él, la verdad Eso es una gran movida para él Al final a mí me es un poco más indiferente Porque yo tengo mis sombras y tal Y mi flash disponible, pero... El encima es un Víctor que no tiene nada Oh, muy buena Muy buena Nami creo que sí La deberían de poder matar Al que no creo que maten Es a Draven, ¿no? ¿Cómo se lo sabe, papá, eh? Vale, de farmeo tampoco va mal Me debería sacar bastante más Vamos totalmente iguales Lo que sí que me gustaría ver Es cuánto le queda para evolucionar el rayito No llego ni de coña, he colgado Vale, tiene algo de armadura Pero lo voy a meter como igual Vale Si os dais cuenta, muchas veces Cuando veo que la persona dochea mucho Para ver para dónde va Y asegurar un poquito los shuriken Los aguanto un poco Y luego ya les tiro, ¿sabes? Porque si es una persona que dochea bastante Y veo que me cuesta dar los shuriken Lo suyo es esperar un poquito Dragón suyo No tengo ninguna manera de pelearlo No está en Draven, está bien Lo que sí que quiero ver es Cuánto le queda para la Evo Lo puedo matar, diría yo Un poco greedy Pero Es que tiene mucha vida todavía No, se me va a quedar justito Tío Si se queda que creo lo mato Lo voy a intentar yo creo Coger un poquito de energía Está muerto, ha gastado la Q Que es el escudo O sea que Muy importante no pegarte a él Pues si te pegas Va a pillar el escudo de la Q Y no lo vas a matar Está muerto aquí igualmente creo No tiene R La gastó en bot La gastó en bot La gastó en bot Así que evidentemente estamos bien No tiene flash tampoco Es un Ecarim Me voy a vaquear Le dejo la prio cogida Y me piro Está bien, supongo Este recuperará ya Nada del flash Así que Vuelta otra vez a lo mismo Y esta partida Me voy a hacer el Tractar Que hace mucho No lo hacemos Si os parece bien Vale Hace por lo menos Por lo menos 5 o 4 meses Que no me hago Tractar La verdad Me va a resultar Hasta extraño Tío Lo de volverme invisible Vale Otra R gastada Vamos a calcular un poquito Pues que hasta el minuto Hasta el minuto Que no sé cuánto tenía Hasta el minuto 12 Más menos ¿No? Te diría yo Te voy a dar aquí el rayito ¿Vale? ¿Podemos tibiar? ¡Hostia! Lo acabo de ver Lo acabamos de ver ¿Eh? Lo hemos visto todos juntos Un poquito Tinky Winky Y sí que me hallo La verdad Está diciendo Que si por favor Le puedo ayudar a vaquear Obviamente Sí Vale Este no tiene R Debería de poder matarlo ¿No? O sea Quiero decir Vale Si falló el Shuriken Obviamente pues no ¿No? Pero Era Era lo suyo ¿No? Era lo suyo Que no fallaran los Shurikens He fallado además Dos de dos Bueno Factores ¿No? Factorcillos En verdad La garra también hubiera sido God ¿Eh? Aquí Para llegar al carry Al final Voy a tener tres personajes ¿Vale? Que no los voy a matar luego O sea Voy a tener Garim Malfite Y un Víctor Víctor va a tener zonas Y estos dos van a ir tanque O sea No llevo con Kero Es probable Que no podemos hacer Absolutamente nada Ok Bueno Por parte de Chinzado Me parece que Víctor Se ha tildeo un poquito Ya sé Para la gente Que no Que no estáis viendo Ahora mismo el directo Y que lo veréis Esto resubido Probablemente en Youtube Bueno Que sepáis que la cuenta Está en Diamante 3 O Diamante Sí Diamante 3 Efectivamente Vale Es importante Este tipo de partidas Suele ser importante Te pongas un poco Por delante con Zed Porque al ser partidas Que son un poco complicadas De ejecutar Porque tienen mucho tanque Y muchas herramientas Para pararte De alguna manera u otra Pues suele ser Bastante Bastante importante Aquí creo que puedo hacer Yo un countergang La verdad Aunque sí que es cierto Que me parece Me pega una puta paliza Me pega un puto palizón Yo creo El caballito O sea Bueno y el driver este Ni te cuento Que va con el Saint River Y lleva una Una daga en todo O sea que Aquí van todos Hasta el culo Me parece que me sé De uno Que no le apetece Pusear Eh chicos Estaba haciendo Los raptors Puede ser Lo suyo Sería volverla A idear Lo suyo Ahora sería Volverla A idear Pero es Muy risky La verdad Y menos Sin tener Un poquito La información Del jungla Que bueno Que me imagino Que estará En bot lane Pero 100% Que está Karim Pues si no No hace Estas cosas Tan raras No Tanto Vale pues Yo lo que tengo Que hacer aquí Es divear En bot Sería lo suyo A ver si podemos Sacar aquí el dive Siempre que veáis Por ejemplo Estos dos en top Vale Lo suyo Es que ahora De Karim Se saque el heraldo Y nosotros Divemos Que sería Debería ser Bastante Bastante Para hacer A priori Lo bueno Que también Me llevo yo Un shutdown De 400 Ok Ya os digo Que va a ser Una partida Que probablemente No pueda Carrilearla Con Zed Yo solo Es una partida Que para Carrilearla Con Zed Yo solo Pinta feo La que sí La que sí Debería De poder Arreglarlo Es Lilia Porque va Contra 4 3 Bueno A medias Un poco Bueno Por aquí Bueno Está bien Supongo Hemos quedado El flash Y Karim Que me imagino Que estará Acabando El El Geraldo Eso es roja Eso es roja Pero Pero que te cagas Además WTF Eso es Full roja La verdad No os voy a engañar Que va un poco Tinky winkies El El mal fit Este le ha costado A ver la mecánica Del flash Pero Estamos bien Estamos bien Supongo Estamos bastante Bastante bien De hecho Es posible Que de aquí A 3 minutos Más Me caiga Un puto Estompeo Que flipáis Por parte De Víctor Aunque le estáis Viendo que va Relativamente mal O sea Le sacamos Farmeo Llevo 5 kills El lleva 0 Pero aún así Es probable Que me vaya Para el puto Pozo en breve Bastante Bastante Probable Bien Me gustaría También que acabara La fase de líneas Para poder empezar A A Split posear Atropellación A ver Lo bueno que tengo Mucho tiempo Swain con la R Pero Ya está Durete Tengo lego ni El collector También está duro Tío La verdad Menuda puta La hostia Le pego un cebollazo Tú El cebollazo De a dirty No apto Para menores Hola No quería Que me hiciera Gastar la R Tío No quería Que me hiciera Gastar la puta R Tío Me haces gastarla Tío No gasto No gasto Mi R En personas Que van 1-4 O 0-3 Bueno voy a seguir Farmeando un poquillo El top Para no quedarme Por detrás Pero es una partida Que sobre todo Tenía que jugar bien El macro Más que la línea Porque la línea Realmente Si él no se llega A desposicionar Es una línea Que no debería yo De quilear Es muy complicado Pero se ha desposicionado Entonces pues bueno Tenemos oportunidad De castigarla Un poquito Lo que sí Me voy a ir Ten cuidado Por favor Y me da más Que ya voy a tener Un montón de oro Me voy a pillar En este caso Martillo Y me voy a pillar Las jonias Como veis La runa Ya va subiendo Vale Ya son 450 de oro Lo que nos ha dado Me pillaron pink Y volvemos para allá Esta partida también Hubiera estado bastante bien Yo pienso El De segundas El El Etioth Knight Pienso yo Que no está mal así Pero bueno Podría haber estado Mejor Dragón 245 Y el correspondiente Medio Que debería de venir Ahora mismo A farmear la wave Que sería Draven Hostia Estoy fuera del bus Perdón Muy apíxel Muy apíxel Muy apíxel Muy apíxel Eso Muy 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 justo Tío La verdad Vale Ya está Tío Eso está Eso está Super OP Lo de que cuando Esté cogiendo el portal Con que le metas Un 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 este Una habilidad Un autoataque Tío Lo dejas Lo dejas Fuera del portal ¿Sabes? Eso está muy Muy bien Tío Lo que pasa De triggeré Un montón Eso Tiltea muchísimo Lo de pegar al portal Y luego que te salga El veneno El ignite O algo de esto Y que jode un poquillo Lo que pasa Que esto yo creo Que lo Es que no sé Si lo perdemos Tío Porque mi Lilia va fuerte Pero sí que es verdad Que al Draven No le he visto yo Demasiadas manos No voy a engañaros No, no Coge, coge No te lo voy a Tranquil No te lo voy a quitar Vale Teniendo en cuenta Que Draven No es el que lleva El exhaust Me la ha gastado Nami en esta fight Estamos bien ¿Problemas? Pues un poquillo Porque Victor ya está Otra vez Volviendo a A coger un poco La dinámica De fedearse Es decir Que le hemos denegado Y probablemente No va a servir Absolutamente De nada ¿Hay planta aquí? ¿No hay planta aquí? Se la sabe Se la sabe Pues nada Volvemos a medio Todo esto estará Probablemente guardeado Efectivamente Efectivamente Lo que sí que debería De utilizar mi escena Es el ítem que tiene Y el Kitawars y tal Más que nada Porque Está todo esto guardeado Y está en la zona abajo ¿Sabes? Aunque ahora Bueno Los Guarars irán para abajo Pues sale el dragón Pero Creo que debería De mirar un poco Lo de arriba ¿No? Vale Voy a pusear una más Debería darme tiempo Espero que no se me mueran No, se me mueren No tiene remalfito Y la hemos visto Pero creo que dragón Es Totalmente suyo Que diría yo Totalmente Suyo Sin Zoe Sí que es verdad Que si puede Es que no lo sé Tío Muy buena Esta Invisible Que mal Me Sabéis que Me ha pasado una cosa Y se me ha lagueado Se me ha lagueado La cabeza Tío La verdad La fight esa Se me ha lagueado Mucho la cabeza Y ha sido básicamente Tío Porque No me acordaba De que Draven Llevaba cleanse Tío Y entonces estaba Estaba intentando Cuadrar el combo Estaba intentando Cuadrar el combo Para que le diera Los dos ¿Sabes? Para que le diera Draven Y al Y al Víctor Tío Pero claro No me había dado cuenta Que llevaba el cleanse Tío Y casi la preparo Por eso Tengo que tener más cuidado Quizás con esas cosas La verdad Vale Aquí yo Estoy haciendo Una puta mierda La verdad De todas maneras Creo que esto No nos daba tiempo Pero Oh Buah Me muero Me la pela Tío No me muero Uh Puede ser Naso para ellos Si se mueren Vale Viene Víctor Cuidado No No viene Me va a quedar Tengo muchísimo oro La verdad Estaría muy bien Me gusta mucho La sinergia que hace El colector Con el Tractar Me gusta Un montón Voy a pegar Tío Exageradamente Un montón Pero Si que es verdad Que echas de menos Quizás el poder aguantar Más de las Teamfight Con el Eclipse Por ejemplo O el desplazarte Y poder One-sotear al carry Instantáneo Con el Con la Prowlers Con la garrita Pero bueno Es lo que hay Ahora por ejemplo Si mi top tuviera En este caso El teleport Se vendría para abajo Porque está en asor vivo Y yo me iría para arriba Como no tiene TP Pues da igual a donde vayamos Que cada uno puede ir A la línea que quiera Esto si que hay que tener Un poco de cuidado Porque Pueden ser Problemas Se mueren Y la ilia Si que es cierto Que está jugando Contra Comillado Esto puede ser Nasor Para ellos Perfectamente Si Un poco de overextend Maybe ahí Un poquito de Overextend Maybe ahí Si Es posible que vaya En asor No A ver si van en asor Y creo que Me llevo un par Van un poquito Low De vida Están muertos Se van por la ruta Que no toca No me ha gustado Un poco greedy A ver Si vienen Es que claro Este átoma de decisiones En diamante 3 Diamante 4 Diamante 2 No suele salir del todo bien Pero no suele salir del todo bien Porque Porque no hay Tanto macro Sabes Más complicadete Si Mal hecho Gastando la r Ahí bro Ostias Ok Supongo que está bien Me voy a quedar aquí Vale Zoneando con esta vida Debería estar Debería estar esto Bastante Bastante Donete Está muerto La verdad es que El triple en este Con la FBA Que llevaba Como que Como que igual Se ha calentado un poco ¿No? En la partida en general Pienso yo Pienso yo Un 95 dragón Nuestro tercero De hecho Y lo que si que voy a hacer Lo siento mucho por mi sena Pero me voy a pillar yo el rojo Para poder aguantar mejor Las TF Vamos a ver si puedo pegar Por aquí un premio Igual premio Me lo llevo yo Por curioso Pero Hola Que peor Princeachita Te voy a robar el sapo Y creo que te voy a guantapé Así Bien jugado por mi parte Ok Let's run Y supongo Está bien Porque aquí Si que aseguro El dragón O sea Que es un flash Que me Renta Hostia Cuidado Cuidado aquí Estoy apretando Demasiado la máquina Y doy mil de oro La verdad Un poco Que La verdad Poquito que cazo Este tiene zonias Pero claro Al tener zonias Probablemente me deje Tirarle la R Obviamente Una Dos Volado Esto quizás es un poco Deberestein Yo pienso Deberíamos Irnos Al deward Una Luz Muere Muere Dos segundos Malphite Está muerto Estoy bien No Si Estoy bien Si que estoy bien El último item Defensivo Yo creo Que sería El edge of night Y ya con esto Voy Molto imparable La verdad En cuanto tenga el flash Me les limpio Me les limpio a todos La verdad Yo solo No tiene R Con el fitting Lo reviento ¿Y por qué no tengo blue? ¿Y por qué no tengo blue? Vaya partida De esta pava También De este pavo What the fuck Plan Ha metido Dos R's Tío Que yo ya he visto Ejemplares Pero ejemplares A más no poder What the fuck Exagerado Tío Hace mucho No traía al canal Yo creo Una partida Un poquito Más tryhard Con Zed Y la verdad Es que casi Que lo agradezco De hecho Esta última kill Va para vosotros Ya Está muerta Diría yo No Está muerta Está muerta ¿Por qué ha salido Visto? Pues bueno Chavales Partidita por aquí Con Zed Espero que os haya gustado 18-3-7 Ya sabéis que si os gusta Este tipo de vídeos Me lo podéis dejar Un poquito en los comentarios Lo he intentado hacer Lo más didáctico posible Pero bueno Al final Hay que estar también A la partida Entonces pues bueno Es comprensible Que no siempre Puedas estar haciendo Un contenido mega Hiper didáctico Ya sabéis que si os gusta Me gusta mucho leeros Me podéis dejar un poquito El feedback abajo Darle like Y suscribirte Si no lo estás Recuerda Que puedes darle también A la campanita Para recibir Todas las notificaciones Y dicho esto Yo soy Frank Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós